Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto anunció que en los próximos días enviará al Congreso de la Unión un paquete de iniciativas acordes a la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad para garantizar que este sector de la población goce de sus plenos derechos. El senador por Texas, Ted Cruz, anunció que puso fin a sus aspiraciones presidenciales ante la victoria del empresario Donald Trump en las elecciones primarias republicanas en el estado de Indiana. La Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó que debido a la mala calidad del aire en el Valle de México se mantiene fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana. El rey de España, Felipe VI, firmó el decreto de convocatoria automática de las elecciones para el próximo 26 de junio tras el fracaso de las negociaciones para formar gobierno. Tras su firma, el decreto entró en vigor y comienzan a correr los plazos establecidos para elegir 350 diputados y 208 senadores. Los íconos del rock, Paul McCartney, The Rolling Stones, The Who, Bob Dylan, Neil Young y Roger Waters tocarán en un megaconcierto que se realizará en octubre próximo en Indio, California, denominado Desert Trip y que ha sido calificado como el más grande concierto con leyendas vivientes del rock. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, inauguró los actos conmemorativos por el 60 aniversario de la Biblioteca Central y el 50 aniversario de la Dirección General de Bibliotecas. El Atlético de Madrid consiguió el pase a la final de la Champions League pese a haber caído 2-1 en la semifinal de vuelta contra el Bayern Múnich, con un marcador global 2-2 en su favor por su gol como visitante. Notimex. Comunicación global. 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 Notimex. Comunicación global.